Tampoco fue un buen comienzo de año para las autoridades, el cuerpo directivo y docente de la escuela Lourdes, que con motivo de los varios robos que sufrieron ya durante el 2019, con mucho esfuerzo decidieron hacer la inversión para adquirir cámaras de seguridad. El debut fue con el registro de algunas imágenes, en el momento en que dos personas, dos individuos, ingresaron al establecimiento el primero de enero. No conforme con el botín, decidieron regresar al otro día para llevarse otros elementos más. Las autoridades hicieron la respectiva denuncia en la seccional sexta, aportando como prueba estas imágenes, y hasta el momento no hubo detenidos. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Delincuentes ingresaron entre el 31 de diciembre y el 2 de enero a las instalaciones del Colegio Lourdes. Primero se llevaron un televisor y al día siguiente volvieron por más cosas. La inseguridad no cesa y tampoco discrimina. El día primero de enero me llama el director de la escuela técnica, Rivera, y me avisa con él, compartimos el complejo y compartimos el edificio, que habían ingresado el primero de enero a las 7 menos cuarto, entre las 7 y las 7 menos cuarto de la mañana, dos personas, y bueno, estaba grabado en las cámaras nuestras de seguridad. Se habían llevado un televisor Smart de 50 pulgadas de uno de los laboratorios. El día 2, aparentemente a eso de las 12 y media de la noche, entre las 12 y media y la 1, vuelven a ingresar, y ahí se llevan 6 sillas de uno de las aulas. Bueno, el día 2 yo concurro a la escuela con uno de los asistentes escolares, con el IA, y nos damos cuenta que habían querido ingresar también en otros lugares, como por ejemplo Secretaría de la Escuela Media, un aula de videos que tenemos, también habían intentado ingresar, afortunadamente no lo pudieron hacer. Y bueno, concurrí a la Comisaría Sexta, se hizo la denuncia, a la tarde hizo la ampliación de denuncia el profesor Rivera, y aportando toda la que es la documentación de las cámaras de seguridad. Acá nosotros lo que decimos, bueno, ya hace, desde el año pasado, fue terrible para nosotros el tema de la inseguridad, ya que al mediodía, a la siesta, a docentes les robaron, por ejemplo, la batería de los autos, en una fiesta de los exalumnos, también se produjo, a pesar de tener seguridad, en una de las cortadas, el robo de otra batería de autos. Dante, ¿y qué pasa con los vecinos, con el barrio donde está la escuela? Mientras existió la policía comunitaria, nosotros, se redujo el tema de, en época, en horas de clase, se redujo casi en un 90 y pico por ciento, no teníamos problemas. Nosotros implementamos también un sistema, colaboramos con el sistema de las avenidas de seguridad, donde los vecinos participan, porque nos ayudan cuando los chicos salen de la escuela. Bueno, hemos hecho un montón de medidas pasivas que ayudan a que no se produjeran estos hechos. Pero la realidad es que, a partir de la mitad del año pasado, del 2019 a la fecha, se incrementaron en forma permanente estos robos y esta cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!